Otros hechos de la historia, decíamos que había dos que cada vez caen en fin de semana, hace un ratito recordábamos lo de Fernando Baez Sosa, seis meses mañana, y también está, bueno, algo muy grande, que son los 26 años del atentado a la AMIA. Lo tenemos en línea al doctor Luis Szyzewski, el papá de Paola, víctima del atentado, con quien hemos conversado varias veces sobre estos temas, y como para ver, hoy lo escuchaba el presidente de AMIA hablar también, cómo estamos a esta altura, con una justicia bastante parada, con novedades que siempre esperábamos ansiosamente, y en el medio, bueno, todo lo que ha pasado con el fiscal Nisman y demás. Luis, ¿cómo le va a Carlos Clerich en Ecomedios? Los saluda, ¿qué tal? Buen día, un gusto en saludarlo a ustedes y a su audiencia. Bueno, ¿cómo estamos hoy, Luis? ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué está pasando en el ámbito de la justicia, 26 años? Bueno, las novedades que tenemos hoy son dos. Una es la renuncia del juez Canicóga Corral, que renunció con mis pies de instrucción. Eso, de alguna manera, puede traer algún ruido o algún problema. En la Argentina, nombrar jueces es un proceso bastante denso y un poco largo, por lo cual imaginamos que previamente va a haber nombrado algún juez subrogante, pero ese juez subrogante, en definitiva, le va a costar un poco de trabajo interiorizarse en toda la causa AMIA, que es la causa, no solo la más importante, sino la más voluminosa, hoy de la justicia argentina. Y, por otro lado, tenemos un tema que sucedió hace unos días, desde el punto de vista judicial, y que fue poco mediatizado el tema, se habló muy poco, que es un fallo de la Cámara, ese fallo de la Cámara que le ordena al juez y al fiscal hacer determinadas cosas. ¿Qué pasa con ese fallo de la Cámara? ¿Qué contenía? Evidentemente contenía elementos muy importantes, no solo la orden al juez y al fiscal para que determinen determinados cursos de acción, sino que habla, básicamente, de interferencias. Uno de los puntos, y una palabra que utiliza, es la palabra interferencia. No dice cuál es la interferencia, pero no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que la mayor interferencia que tuvo la causa fue el memorándum con Irán. Evidentemente, el memorándum que salió a la luz en el 2013, todavía hoy sigue haciendo un ruido fenomenal en la Argentina. Fue una tragedia de tipo judicial, de tipo política y de tipo diplomática para nuestro país. Realmente, tal vez, los argentinos todavía no nos dimos cuenta de qué es lo que pasó con el memorándum fuera del país. Y otra de las cosas que dice la Cámara en ese fallo que estaba mencionando, es que el juez tiene que solicitar la intervención de la Organización de las Naciones Unidas con un objeto determinado, que es lograr la captura del ideólogo del atentado. Es un señor que se llama Salman Elreda, es un libanés que en este momento está viviendo en el Líbano y que tiene captura, y le ordena a la Cámara del Juez que le dé intervención a la Organización de las Naciones Unidas. Es la primera vez que, desde el punto de vista judicial, se habla de dar intervención a un organismo supranacional. Familiares estuvimos pidiendo durante muchos años que la Argentina denuncie ante los organismos internacionales, hablábamos de la OEA y las Naciones Unidas, que denuncie a Irán como país que promueve el terrorismo, porque desde ya es el país que determinó que el atentado a la AMIA se ejecutara a través de Hezbollah. La Argentina nunca lo hizo. Y ahora un juez de Cámara le dice al juez señor haga intervenir a las Naciones Unidas. Eso lo consideramos auspicioso, aunque no sea vinculado al tema Irán, sino vinculado al tema de una persona y el Líbano. Otra cosa que determinó la Cámara es claramente quién fue el ejecutor y quién fue el ideólogo del atentado. Y con esto corta definitivamente el tema de todas aquellas locuraciones de la pista siria, el autoatentado y todas esas cosas que se estuvieron hablando. La Cámara dice claramente que el ejecutor fue Hezbollah, habla del conductor suicida sin su nombre, y obviamente todos sabemos a quién responde Hezbollah. Por otro lado, la justicia argentina tiene el pedido de captura de cinco iraníes por vía de las alertas rojas que hoy siguen vigentes, muy menguadas lamentablemente por el memorándum, están diluidas pero siguen vigentes. Esas son las novedades que hoy tenemos vinculadas al tema judicial. Hay novedades vinculadas al tema político, que realmente también hicieron mucho ruido, como por ejemplo el reportaje que le hicieron ayer al presidente. Le iba a preguntar por eso, cómo sintió ese equilibrio tan difícil que intenta hacer, pero que bueno, no conforma a nadie, ¿no? Sí, básicamente a mí me sorprendió, porque el actual presidente fue uno de los críticos más furibundos del memorándum con Irán, lo dejó prescrito, lo dejó en entrevistas televisivas, y hoy aparece justificando el memorándum con Irán como que fue algo que se intentó con tal objeto. Evidentemente a mí me causó mucha sorpresa, mucha desazón, uno no es ingenuo, creo que ninguno de nosotros somos ingenuos, y sabemos los condicionamientos que tiene el presidente cuando habla de determinados temas, son condicionamientos políticos internos, y que cambiar de opinión, bueno, es una de las cosas también con las que cambió de opinión. Pero yo lo repudio claramente, porque bueno, si uno tiene una opinión, debería mantenerlo independientemente de las circunstancias en donde se dicen. Pero hay otra cosa que dijo el presidente, que realmente es una contradicción, para mi gusto, fenomenal. Y no fue demasiado comentado. El presidente habla, como dijimos recién, justificando en una de las preguntas el memorándum con Irán. Pero otra pregunta posterior, cuando se le pregunta qué se debe hacer con el terrorismo internacional, él dice claramente que al terrorismo internacional hay que combatirlo, porque es una, bueno, una plaga, no sé exactamente la terminología que usó, pero es muy contundente en decir que hay que combatirlo. Y uno, en esas dos preguntas, se hace una tercera pregunta. Si hay que combatir al terrorismo, ¿se lo combate negociando, se lo combate negociando y teniendo acuerdos con los terroristas? Evidentemente, o se lo combate o se acuerda con los terroristas. Esa es una contradicción fenomenal. Clarísimo. Bueno, hoy apuntaba el presidente de AMIA también al tema de esclarecer el crimen de Alberto Nisman, ¿no? Otro de los temas judiciales pendientes. Sí, el tema del crimen del fiscal Nisman, lo que tenemos que entender, la justicia ya determinó que fue un crimen y en este momento todos los que decimos, por un lado estamos los que decimos que fue asesinado, por otro lado están los que dicen que se suicidó, no hacemos más que opinar sobre el tema. La justicia ya determinó que Nisman fue asesinado y evidentemente nos guste o no nos guste tenemos que aceptar lo que viva la justicia. Por otro lado, lo único que en definitiva se está reclamando vinculado al tema del asesinato de Nisman es quiénes fueron los asesinos, no si fue asesinado o se suicidó. Y hoy eso es lo que nos tenemos. Muy bien, Luis, le agradezco un montón este rato que compartimos, cumpliéndose mañana los 26 años del atentado a la AMIA y acompañando siempre a los familiares en estos momentos. Sí, yo lo único que quisiera aclarar es que como familiar, junto a muchos familiares, seguimos peleando para que la impunidad no les siga ganando a la verdad, para que todos aquellos que tengan que estar en la cárcel estén en la cárcel y no donde están ahora y sobre todo por la edad que tenemos ya muchos familiares, estamos peleando para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una Argentina mejor que la que tuvimos nosotros. Así, adhiero absolutamente. Gracias, Luis, un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. El doctor contador Luis Ziziewski, titular del estudio contable que lleva su nombre, pero aquí en el rol de padre de Paola, una de las víctimas del atentado y uno de los hombres que ha seguido permanentemente como familiar de víctima la causa AMIA, lo hemos visto con su testimonio, aparece en el documental de AMIA, que todos pueden, el documental sobre la muerte de Nisman, que vincula obviamente todo lo de la causa AMIA, que pueden ver en Netflix. Lo recomiendo para los que quieran seguir eso, para los que nos escuchan por ahí fuera de la Argentina, que tenemos hoy tantos que nos están siguiendo de distintos lugares del mundo, que se sumaron ayer a la audiencia desde Nueva York, por ejemplo, bueno, y que quieran conocer un poco más de esto que ha pasado, en Netflix tenemos Nisman, la serie, para seguirlo bien de cerca y enterarnos de todo. ¡Gracias!